Tu Santa Palabra, Señor, en mi corazón guardaré, Tu Santa Palabra, Señor. Dando gracias a Dios, Padre. Hermano, al final de la Carta a los Colosenses, al final no. Digamos, el verso 17 del capítulo 3 dice, Exórtense unos a otros, con toda sabiduría, canten a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra hagan, todo lo que de palabra o de obra hagan, sea todo en nombre de Jesús, todo lo que se haga de palabra o de obra, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él, por medio de Jesús, darle gracias al Padre, todo lo que se haga, en el nombre de Jesús. Hermano, seguramente que ya habrás leído la Carta a los Filipenses 2.10, que dice, al nombre de Jesús, se arrodilla el cielo, la tierra y los abismos, al nombre de Jesús. Si cuando se menciona el nombre de Jesús, el cielo se arrodilla, la tierra se arrodilla, los abismos se arrodillan. Imagínate, ¿cómo será ante la presencia adorable de Jesús? Imagínate, ¿cómo sería que nosotros recibiéramos la Sagrada Eucaristía como si nos estuviéramos comiendo un pedazo de carne? Y así es, en fe es así, pero claro que lo que se siente es una hostia. Los elementos son de hostia y se ve blanco y sabor de trigo. Imagínate, hermano, lo que puede ser que se esté comiendo uno la carne, la carne y es la carne de Jesús. Pero, Jaime, no sé si te estoy confundiendo, es la carne de Jesús, pero en forma de pan. Esa sí, ahora sí, pero me entiendes. Pero si nos comemos la carne de Jesús, también como en forma de carne. Ay, hermano, ¿cómo sería eso? Y la sangre de Jesús, no en forma de vino, sino verla, saborearla, sentirla, sangre, sangre, y nos estamos tomando sangre. Hermano, ¿qué cosas hará, qué cosas puede ser el día que nos encontremos cara a cara con Jesús? Voy a ir a hacer ese encuentro, Dios mío. Ese encuentro que el Papa San Juan Pablo II, yo lo he dicho estos días, porque me he estado pensando, pensando, que es un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Encontrarse uno con una persona que ama y encontrarse con esa persona que hace mucho tiempo no se ven. Es una persona que usted quiere, que yo quiero y que queremos. Y que nos encontremos con esa persona. Ay, hermano, qué alegría es, qué felicidad se siente, qué gozo, tan estupendo. Y aquí ya no es con otra persona humana simplemente, sino con el mismo Jesús que es Dios. El encuentro con Dios mismo. Los encuentros. Si nos miramos en la Biblia todos los encuentros con Jesús, cómo terminan enamorándose de esa persona con que se encuentra. Por mirar la simple samaritana. Tuvo un encuentro con él y fue muy brusca ella, muy brusca. Ah, pero si tal cosa, entonces dime tal otra. Ay, si tal otra, tal otra. Y de pronto, cuando le habla quién es él, ella se queda espantada, admirada, extasiada. Me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida. Me ha contado los maridos que yo he tenido. Este tiene que ser el Mesías. Y se va gritando al pueblo. Me encontré un hombre que me dijo todo. Me encontré un hombre que me explica todo. Pero me lo dijo todo con tanto amor. Me lo dijo con tanta delicadeza. No me golpeó. Mira, pues ya he dicho, prostituta. Con todos los maridos que has tenido, este que tienes, tampoco es tuyo. Te mantienes cambiando de hombre en hombre. Y no. Me dijo todo con tanto amor y con tanto cariño. Amar, ese es Jesús. Todo te lo dice. Todo me lo dice con tanto amor. ¿Cómo es eso? Él verá cómo, cuándo, dónde, de qué manera y a través de quién. Pero cuántas veces en la vida no nos hemos encontrado con personas que nos han hablado con tanto amor acerca. Mira, tienes que hacer así y hacer así y hacer así. Tienes que cambiar en esto, en esto, en esto. El tiempo es muy corto. La vida es corta. Se va en un instante. Por lo tanto, pibí listo. Porque Jesús viene, en cualquier momento viene. Un amigo mío le contaba. Él se tenía, pues, una vida más bien muy liberal y una vida joven. Y se casó y cambió de vida totalmente. Se dedicó a vivir como un hombre casado cristiano. Y los amigos que siguieron en sus parrandas. Un día, un amigo le dijo, mira, vámonos a tal finca, que allá vamos a llevar mujeres, y trago, y rumba, y orquesta, y música. Camina, vámonos. Entonces este amigo me dijo, no, yo me casé, yo cambié de vida, yo no me voy. Dice, no seas tonto. Hay que seguir viviendo la vida y gozando la vida. No. Le dice mi amigo, yo no voy. ¿Cómo que al día siguiente, tempranísimo en la mañana, noticia en el pueblo? Fulano de tal, fulano de tal, y fulano de tal. Se encontraban en una finca divirtiéndose. Y de regreso, borrachos, se estrellaron contra una roca, una piedra, parece enorme. Y todos los que venían en el automóvil, todos murieron. Hago alguna reflexión. ¿Para dónde se irían esos muchachos regresando? Ya cuando venían, después de la parrande que trago, y que mujeres, y que esto y lo otro. ¿Para dónde se irían? Tendrían tiempo de arrepentirse. Dios es tan bueno, que a lo mejor sí. Porque así es Dios. Dios, cualquier cosita que uno haga por el chiquitita, la tiene en cuenta a la hora de la muerte, para que a través de esa cosa chiquitita, entrarnos a su cielo, a su gloria, a su paraíso. El buen ladrón que le hizo, lo miró. Una mirada. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paradiso. Una sola miradita. El de ladrón en la tierra se volvó el ladrón del cielo y se robó el cielo. Hermano, que el Señor nos conceda la gracia de robarnos el cielo por un cambio de vida. Que el Señor te bendiga. Que el Señor me bendiga. Que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Para ya no pecar, 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 para ya no pecar.